Un cordial saludo nuevamente, estamos desde tu finca mostrando prácticas sencillas que se deben de realizar en los cultivos, en este caso el cultivo de aguacate, anteriormente estábamos viendo el manejo de un cultivo de aguacate de más o menos 7 años, HASS, a 1950-1850 metros sobre el nivel del mar, habíamos visto los problemas que tenían los troncos, los cuales se deben a acumulación de musgo por la humedad relativa que se presentan estos cultivos. Y algunas lesiones que estaban en los troncos, los cuales había que limpiar con una herramienta que habíamos hablado que es supremamente sencilla de elaborar y posteriormente pasar a hacer el pintado del árbol. Dijimos también que debíamos de utilizar un vinilo, cualquiera sea el color, blanco nos permite ver un poquito más las lesiones y una mezcla en proporción de 1 a 2 con agua y más o menos entre 200 y 300 gramos de un fungicida sistémico para el control de homicetos. Como pueden ver, esto permite tener una presentación mucho mejor del árbol, el árbol va a tener visibilidad por todos los frentes, lo que le va a permitir al operario poder revisar y estar pendiente de ataques de plagas y enfermedades. Las herramientas, como lo mencionamos anteriormente, el costal olfique para hacer la limpieza del musgo, la herramienta para limpiar las lesiones, los guantes, el vinilo y la mezcla con el fungicida. Señores, una práctica supremamente importante, como lo habíamos mencionado después de la cosecha, es una práctica que permite tener el cultivo en perfectas condiciones y en muy buen estado y en preparación nuevamente para una próxima cosecha. Quien les habló, Gilberto Pulgarín, desde Entufinca, haciendo videos cortos con información práctica para todos los agricultores. Un cordial saludo y nos vemos en próximas ocasiones.